Se cayó don Ricardo A la puta Se pegó en la cabeza Aquí está Se pegó en la mera cabezota Ya vamos a seguir, ya vamos a seguir ¿Qué pasó? Se cayó pues Sí me caí Se me rompió el patalón Híjole Y el más nuevo lo acaba de comprar Ay Dios mío Ahora ¿Quién tendría el valor de decirme Yo le puedo regalar un pantalón? Andrew Ahí hay un pedazo de motor Híjole, algún carro Se viene desde arriba Parece una avioneta Ah pues sí, es la que andaba volando aquí Cuando construyeron ese lugar ahí Verdad, eso es cierto La que la protegía Ajá La que vigilaba antes de las cámaras Y hay una vereda para arriba Aquí entra por la vereda ¿Podríamos subir por ahí? Hay unas mariquitas ¿Cómo llaman ellas? Nosotros las conocemos por los tiernas Mariquitas Mariquitas Maricas Bueno, hasta aquí llegamos Porque de aquí para allá No se puede acceder Porque obviamente Es violado Violado y penado por la ley Y hasta aquí se puede llegar Nada más ¿Cómo ven? El niño Bonita ciudad Bonita ciudad para Para pasarla bien ¿Sí o no? La verdad está muy bonito acá Sí Demasiado Ey, si subimos allí ¿Qué no podemos? No hay Porque de aquí para allá Ya no se puede Póngala aquí, mi lebé Póngala aquí, mi lebé Gracias.